¿Cuánta importancia hay con el tema de la seguridad del gas? No solamente en nuestros hogares, sino en los edificios y departamentos y muchas veces en los trabajos donde se desempeña restaurantes, entre otros. Para eso, tenemos al comandante Carlos Gallardo del Cuerpo de Bomberos del Perú, que está con nosotros. Comandante, para nosotros es un placer tenerlo aquí. Y nuestra primera pregunta rápida es, ¿qué debemos hacer en caso de una fuga de gas? Primero saludarlo, saludar a toda la población. Y déjenme decir que es un gusto para mí poder discutir esto y hacer de conocimiento a la población las medidas preventivas. En caso de una fuga de gas domiciliaria, primero tenemos que saber si es un GLP, un cilindro como tal, o es gas natural, puesto que el comportamiento en ambos es completamente diferente. Si tenemos acceso a cerrar la válvula o el suministro de ese cilindro, esa línea de gas es ideal. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Lo segundo, importante, no generar fuentes de calor, no generar chispas. Con esto les digo, no manipular ningún tipo de interruptor o no tratar de enchufar o desinfufar, porque en el momento de este contacto de dos polos eléctricos, genera una chispa y esto puede producir una explosión, como usted lo ha dicho en su reporte, o un incendio propiamente. Comandante, una pregunta. O sea, lo que usted dice es, por ejemplo, yo tengo en mi casa los balones de gas con las válvulas. Por ejemplo, por las noches, ¿yo tengo que apagar la válvula del balón de gas antes de irme a descansar? ¿O tengo que tener la válvula abierta siempre durante todo el día? Lo ideal sería que esa palanquita que está en la válvula de 10 kilos la baje. Eso va a impedir que salga el gas propiamente dicho del cilindro hacia los quemadores. Si nosotros lo dejamos salir a poco de esa línea conductora, toda esa manguera que va a hacer la cocina, está llena de gas. Y si se olvidan de apagar una llave o de repente hay una ligera fuga, el gas que va a pasar se va a ir acumulando, acumulando, y por ocasión una excursión. Ok, gracias. Siempre ha sido una duda porque, claro, a veces usamos el gas y dejamos abierta la válvula, pero hay riesgos porque cuando hay niños en casa tenemos que tener cuidado que los niños no manipulen. De repente la cocina a gas, abren y hay fuga, y de repente prenden una vela o prenden algo y se genera el incendio. Ahora, comandante, y con respecto a la primera acción que debería hacerse, ya sea en casa, en un restaurante o algún lugar donde nos encontremos, donde presenciemos nosotros una fuga de gas, ¿cuál es la primera acción que debería hacerse? Ya les dije, nada de fuentes de calor, primero, identificar el punto de fuga y comenzar a una evaluación y ventilación. Importante remover la cantidad de ese gas que está fugando del ambiente, y eso se va a hacer por una componente natural de aire y evacuar la zona. Si es posible sacar el cilindro, sacar el balón, cuidando de no quemarse, y cuando les hablo de cuidando de no quemarse, algo de la escarcha que se forma alrededor del cilindro, mucha gente piensa que es hielo, y esto también puede quemar por baja temperatura. Entonces, tratar de sacar ese cilindro como un tapo a un lugar abierto, a un lugar ventilado, donde no existan fuentes de calor. Ok, claro, con guantes de tela y siempre con muchísima protección. Ahora, tenía esta duda, Duselia, discúlpame que te corte. Por ejemplo, comandante, en provincia y en algunas partes de Lima, todavía se utilizan algunas cosas que por costumbre lo hacemos, ¿no? Poner el jaboncito en la boquilla del balón de gas físico, tratar de asegurarlo, ponerle un paño con agua fría o mojado, para evitar que haya fuga de gas. ¿Esto es válido? ¿Esto todavía se puede hacer? ¿O hay que sacarnos esa teoría de hacer estas cosas en casa? Son prácticas tradicionales que en algún momento tuvieron resultado. Teníamos que entender que el gas está almacenado en el cilindro en promedio entre 80 y 100 libras. Un poquito de jabón no va a resistir la presión y el cilindro lo va a botar. No va a controlar la fuga. Una de las medidas que sí se toma es colocarle un paño mojado, que va a hacer que por la temperatura a la que está almacenado y estalizado el GLP, en este caso, va a generar una especie de escarcha de hielo que probablemente reduzca la fuga. Esto sí es adecuado inicialmente, pero no cuando hay una fuga constante. Yo tengo un elemento que se lo voy a mostrar, ojalá se pueda ver en cámara. Esta es una válvula de un cilindro. Ajá. Sí la vemos. Sí la vemos. Entonces, cuando esto está abajo, esto se baja, lo voy a manipular yo y se atrapa. Lo enfocamos en la cámara. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, esto va a permitir una fuga constante y eso va a ser por una inadecuada colocación de la válvula reguladora. Si no suelto esto, esto va a subir automáticamente. Lo que hace normalmente cuando colocamos el jabón es tapar esto. Y si ese jebecito negro, no sé si ustedes lo notan ahí, está cortado, está desgastado, por ahí también va a haber una fuga imperceptible y eso no lo vamos a poder controlar en ese trapito o en ese jaboncito. Ya acá hay un trabajo de bomberos propiamente hecho, un trabajo técnico o del proveedor de servicios o de suministro de gas. Así es. Muchísimas gracias, Carlos Gallardo, comandante de los bomberos. Un honor tenerlo con nosotros. Gracias por su participación el día de hoy.